La Comunidad de la Comunidad de Madrid, España, como miembro de la Comisión Ética de la Verdad, envía a María Antonia Ciego y Blas Carrero como mensajeros de nuestra solidaridad con las comunidades de Curvarado, Chocó, que hoy celebran esta visibia por la tierra y la parte de sus territorios permanecermente afonerados y no a los petarios, siendo un claro ejemplo de ello la instalación de bases militares en sus territorios en previa conseja. Dicen que hoy se toque y vuelve y digo, estos gozados de la patria, de ser un pelo de la gente y elicia, el proprio religioso, el salvaje de la humanidad, Me están de la cabeza que el pueblo de la Cuenca de Subbarador no es un sustentivo, pero que se debe consultar con nuestras comunidades para tomar decisiones. En nuestro territorio hay más comunidades y que es un territorio colectivo protegido. Y esa ley 70 nos sustenta a nosotros y a muchos que para cualquier decisión que hay que tomar dentro de ella, debe de hacerse una consulta previo. ¡Aquí está la paz de la Cuenca de Subbarador! ¡Para que nos desnude! ¡Aquí está la paz de la Cuenca de Subbarador! ¡No queremos pena! ¡Pare, por favor! ¡No quiero ofrecer! ¡No quiero escudar! ¡Y ser importante! ¡Es la justicia! Listo. De todas formas, es muy extenso, hay mucho que contar, pero ustedes tienen mucho que hacer. Entonces, de todas formas, les agradecemos. Si hay pronto alguna pregunta o algo, hay algunos videos que se consiguen bajo la página de la Comisión Interactional de Justicia y Paz. Se buscan en YouTube, que están colgados allí. Cualquier persona puede acceder a ellos. Y corroborar más información de la cual, entonces, somos todos oídos. ¿Si hay alguna pregunta? He tenido la oportunidad de visitar diferentes zonas de Colombia y, realmente, bueno, una cosa que sí que ve cuando visitas es la enorme riqueza natural del país. En algunas zonas, como en las que os he estado comentando en testimonio del ganador, la riqueza es la propia tierra porque sí que el pueblo está muy apegado a la tierra. En otras zonas, la explotación petrolífera o la explotación del carbón o del gas, pues tiene también esos, en este caso es el cultivo de la palma, en nuestros casos es la extracción. Entonces, se me ocurre que hay tantos sitios en Colombia donde esta misma situación se puede estar dando, que me gustaría que nos comentarais si tenéis también conocimiento de que esto se esté dando en otras partes del país y si hay algún tipo de contacto entre las diferentes comunidades que estáis sufriendo esta persecución. En particular, bueno, yo he podido ver también la zona de la Guajira, la zona norte, en el cual sí que he visto pueblo indígena, en el cual estaba absolutamente marginado. Sobre todo, llama la atención en una región o un departamento con una riqueza minera, energética, fundamentalmente, tan absolutamente impresionante. Que, bueno, pues que gente que estaba allí antes, pues en una mesa miseria, no desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista del desplazamiento, sino también de las condiciones humanas. Entonces, bueno, mi pregunta es, en general, si en Colombia conocéis situaciones equivalentes y en particular si en la Guajira también, ya que en esta zona me más conozco, pues, un análisis particular sobre esta zona. Bueno, la respuesta es la siguiente. Nosotros, a través de la Comisión Internecricional de Justicia y Paz, que es más o menos una ONG colombiana que articula. Pero ella está presente en 13 departamentos de Colombia y es la misma situación en varias situaciones. Es el mismo empresario que tiene un frente en el Chocó, pero que tiene un frente en Antioquia, pero que tiene un frente en el Cauca, pero que tiene un frente en Bolívar. A veces es el mismo empresario. Estamos organizados en una organización llamada COMPAS. Se llama Comunidades Construyendo Paz desde el Territorio. Y, más o menos, en este libro, que hay una edición digital. Si no la han sacado, ya está, falta muy poquito para terminar de redactar la versión digital que se puede mencionar sobre todos los puntos. Que se están trabajando desde los 13 departamentos. Pero alcanzamos a percibir que es la misma situación. El mismo emplazamiento que hubo en Curvarado, también hubo en Navajira. El mismo emplazamiento que hubo en Navajira, lo hubo en Enlayas. El mismo emplazamiento lo hubo... En este momento hay una situación en Buenaventura. Porque va a construir un gran puerto en el Pacífico, que va a ser en Buenaventura. Entonces, la gente que es dueña de este pedacito de aquí, que va a quedar donde va a quedar el puerto, lo están picando como tu sierra. La policía se guarde allí, mientras a dos o tres personas las meten acá y las pican como tu sierra. Y la policía se guarde para que... No, la policía. Si la policía está allí y está picando gente aquí como tu sierra, ¿qué queda para los demás? Tiene que irse para construir un gran puerto en Buenaventura. Es decir, la violencia está sistemática, en algunos casos es por extracción minera, en otros casos es por la extensión de cultivos de agrocombustibles, en otros casos es por el banano, en otros casos es por... En fin, es la misma diversidad y son las mismas políticas que orienta el Estado para ser. Si mal no estoy, una de las locomotoras fue la locomotora minera que dijo el presidente Santos cuando su primer gobierno, desarrollar la locomotora minera, la locomotora energética, para hacer algunas represas, ¿cómo le llaman aquí? Unos pantanos, ¿cómo le llaman aquí? Es una represa que le llamamos. Desplazan a cualquier cantidad de gente para poder hacer estas represas. Claro, siembran minas, no, después de la guerrilla. La guerrilla hace sus daños totalmente, son inaceptables contra la comunidad y contra todo el mundo. Pero el daño que hacen los paramilitares, el daño que hacen los Estados para adueñarse de un territorio, por simplemente no reubicar, dicen ellos, hay que reubicarlos ustedes, pero ¿para dónde me reubican a mí con mi generación si es que yo he vivido toda la vida de la tierra? ¿Será que si me sacan a mí, a mi papá, a mi mamá, de ese placito de tierra? Y nos dan 50 millones de pesos, por ejemplo, una familia numerosa, listo, vayanse para España, con 50 millones de pesos, ¿cuánto plata haría aquí? No nos alcanza ni los pasajes para llegar, ni para la visa. ¿A qué llegamos aquí? ¿A podemos delinquir aquí? Siendo que el campesino es de la tierra. A nosotros se nos preocupa. Entonces, fue tanta la situación en contra de nosotros que dijeron, si no lo podemos matar a ustedes, vamos a matar a los hijos, por ejemplo, en el caso de ella. Y como la situación es conmigo, pues yo la ayudé a ella y ella ha estado en el más gran proceso, de hecho a ustedes hay que matarlos por lo que dé lugar. Entonces, como no te hemos podido matar a ti, vamos a matar a tu mamá. Un día cualquiera me llené de tanta rabia, dije, bueno, este teléfono lo voy a desarticular y lo guardo por allá. Ya, compré otro teléfono. Ya no va a llegar más llamadas, no va a llegar más mensajes, no va a llegar más nada. Cuando no pudieron hacerlo conmigo, entonces, llamaban a mi hermana, y mi hermana me tenía que pasar los mensajes de amenaza que ya... Enrique, ¿qué es donde está? Yo estoy de este lado. Mira, que es el ojo que hay. O sea, lo mismo, una persecución sistemática, que eso nos tiene el día de hoy aquí. Entonces, mi familia para poder estar allá, en la comunidad, tuvo que en la Brigada Internacional de Paz ir con ellos un momentico. En la semana van una vez, o el lunes, o martes y miércoles, o jueves, viernes y sábado, y en fin. Y cuando no va a la Comisión Interagracial de Justicia y Paz, y si no, vamos a otras comunidades a hacerle compañía a mi papá y a mi mamá, que quedaron solos allá, y mi hermano, el mayor. Porque fue tanta la presión que ya mi mamá no dormía, mi papá tampoco, y todo el mundo estaba exageradamente, psicológicamente, estaba acabando. Afortunadamente, en este momento, hemos venido acá. Estamos acá un poquito más tranquilos. Pero habían unos escoltas. Les demoré un minuto más. Habían unos cuantos escoltas. Habían dos escoltas. La Unidad Nacional de Protección dijo, a usted ya no necesita protección. Usted ya no necesita protección, porque usted un día dejó los escoltas aguantando sueño. Usted un día sacó plata del combustible, de una tarjeta de combustible que me daban para hacer el movimiento. No tenía el carro en ese momento allí, pero estaba otro carro del Estado que estaba asignado a la Comisión Interagracial de Justicia y Paz. Entonces, como no lo utilizó en ese combustible, no utilizó en el mismo carro, entonces, por eso le quitamos las escoltas. Que el día que me iban a asesinar a mí allá en la comunidad, no me iban a asesinar a mí, sino que iba a haber un robo donde mi hermana, que está a cuatro horas de distancia, y yo le dije a los escoltas que persiguieran a los ladrones. Cosas que no tienen totalmente coherencia. En este momentico, hay seis funcionarios de alto nivel de la Unidad Nacional de Protección, presos, y uno de los directores está jugado, porque extorsionaban a los escoltas que daban trabajo. O sea, y para poder usted ser escoltas, le quitaban una plata para poderle dar trabajo, y mensualmente le sacaban una porción. Quedaban tres millones de pesos de entrada, y de ahí para adelante iban sacando. O sea, que... Entonces, a muchas personas, en la semana que nosotros vinimos hacia acá, asesinaron a dos personas protegidas y a un escoltas. A un periodista tenía cuatro años de tener escoltas. Quince días antes dijeron, ya usted no necesita escoltas, le quitaron la escoltas, y a los quince días la asesinaron. O sea, que ya había pasado la situación. Afortunadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado medidas provisionales a ella y a mi persona. Pero el Estado colombiano, entonces los escoltas que había, no los quitó. Entonces, ahora uno... Cuando regresemos allá, toca hacer que... Cuando vayamos de aquí, compré el ataúd, dejar todo listo para poder llegar allá. Cuando lo asesinen, ya tener al menos... O uno se le preocupa. De todos más, estamos aquí para compartirles esto. De pronto se hará una otra pregunta y si no, les agradecemos totalmente. Aquí a la compañera, los demás compañeros que han permitido este espacio. ¿Alguna pregunta más? Yo me voy a hacer un comentario, más que nada. Bueno, me llamo Elena Manrique y vengo de estar cuatro años en Colombia con brigadas de paz. Y, bueno, lo primero, agradecer sobre todo eso de paz el haber abierto este espacio para que Enrique y yo Mayra puedan contar su testimonio. Hace un mes que han llegado y la verdad es que el abrir espacios donde pueden contar lo que está pasando en las comunidades es tremendamente importante porque estando allí, la verdad es que la sensación de soledad y de que no hay nadie a quien recurrir y que nadie lo cuida y lo protege a uno porque el Estado es el mayor victimario, pues es muy fuerte. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por abrir este espacio y por estar. Y un poco también comentando en referente a lo que estabas preguntando, lo más preocupante de lo que están contando yo, Mayra y Enrique, es que precisamente no es un caso aislado, sino que es una dinámica sistemática en Colombia, que se repite en cada uno de los territorios en función de los intereses económicos que hay en cada zona. En la Guajira son los indígenas Wayú, los que están sufriendo la presión de la minería, del Cerrejón y de minas que están devastando el territorio y con la misma lógica de ejércitos paramilitares pagados con la excusa de seguridad privada para cuidar el territorio y con una impunidad brutal. Y efectivamente, aunque la legislación colombiana por la presión internacional acaba dictando sentencias, como en este caso, sentencia de la Corte Constitucional diciendo ese territorio es de los campesinos y si toca regresar se los saquen el galado de ahí y la palma. Y hay una sentencia firme también de la Corte Interamericana. Las autoridades locales están totalmente cooptadas por los paramilitares en mal forma de que la gente, de que el jefe de policía local haga lo que tiene que hacer y de que el fiscal local haga lo que tiene que hacer y demás. Entonces, al final, realmente la soledad es brutal y el nivel de impunidad y de indefensión es brutal. Entonces, pues no sé, desde este espacio que se abre para poder compartir también invitar a eso, a seguir pensando formas de tejer redes. Creo que una de las fortalezas más importantes de Colombia es precisamente cómo ha salido tejer redes para que la gente afectada por la minería o la gente afectada por determinadas presiones unirse entre ellos y de aquí también continuar el mismo ejercicio para ver cuáles son las formas de prisionar y seguir exigiendo al Estado colombiano que no deje a la gente en esta indefensión y en esta incumplidad. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias. Entonces, un patente mano.